Voy a poner esta imagen que ayer se generó todo tipo de polémicas, idas y vueltas en Twitter y esta fue la imagen que pone la expresidenta de la Nación en sus redes sociales hablando de la cadena nacional de la mentira y la verdad que yo ni estallé ni nada, puse en Twitter, aclaré en Twitter que primero que no me llamaron mentiroso, que no lo soy y acá hay otras cosas más, no soy ni mentiroso, ni ladrón, ni un par de virtudes más que creo que tengo pero denunciando la cadena nacional de la mentira, la que estaba mintiendo era ella porque obviamente que no tenía la manera de comprobarlo ayer porque nos agarró muy sobre el programa pero la producción estuvo trabajando y nunca ese graf existió de hecho, a ver, poné la imagen por favor y después buscá, si pones la captura, creo que fue el programa del viernes este fue el programa del viernes, creo que a los colegas también les pasó lo mismo el caso de Mariana, de Alejandro Fantino y de Leuco también vivieron exactamente lo mismo, es decir, se borró lo que decía el graf para poner un graf trucado, trucho, manipulado es decir, ese graf del cual la expresidenta estaba denunciando esta cadena de mentiras ella estaba incurriendo justamente en eso estaba mintiendo, acusándonos de mentirosos a nosotros en este caso a mí y en este programa, estaba mintiendo yo ayer, esto ya lo veníamos hablando con algunos compañeros acá no lo quería decir públicamente porque no lo teníamos chequeado hoy lo chequeamos y Diego, vos te agarraste de todo esto para decirnos que nosotros habíamos puesto este graf cosa que puede haber sido un textual, que puede haber pasado pero en este caso no pasó Escucho, por favor claro, coincido, me parece que Cristina le erró y le pifió en esto le pifió feo y le pifiamos en realidad los que asumimos este tweet como verdadero, que esos graf existieron entonces me parece que no está bien, me parece que no está bueno publicar algo sin chequear o publicar algo sin saber si existió dicho esto, que yo me sentí medio un boludo cuando lo vi, digo, como no existió, lo sube esto y nosotros quedamos, los que creemos en esto digo, pegados a algo así dicho esto, yo hoy hablando de la producción, primero por respeto a los pibes que trabajan a los que hacen graf también a los que hacen graf, porque esto, hay gente que tiene su laburo y que también lo puede perder por culpa de estos mensajes me puse a la tarde a ver los programas a chequear los programas animales, a nosotros mismos a ver los graf, a ver lo que se ha dicho y lo que constaté es que los graf no están que tal vez se lo pasaron a Cristina y Cristina no lo chequeó pero sí que se ha mencionado en casi todos los programas que Santa Cruz es Venezuela que es muy diferente es como decimos, o un textual o se ha dicho que no cambia esto de que han instalado hablo de los medios en general porque vi de todo vi a Azubic hablando en lo de Mirta lo vi a Feynman no voy a dar un nombre pero hay una decena de periodistas políticos que instalaron eso de que no, que pensamos periodistas bueno, está bien pero me refiero a que existe la idea de Santa Cruz no está bien lo de los graf eso para mí es la autocrítica que hago me parece que está mal y me parece que tenemos que volver a foja cero me parece que tenemos que arrancar por dejar de mentir y por dejar de publicar cosas que no son los políticos no, que no coincidís que es el caso ah, digo los políticos y también cierta parte del periodismo los políticos